Muy buenas, bienvenidos a un videotutorial de webprogramación, donde hoy vamos a seguir viendo cositas muy interesantes sobre Moodle y en este caso vamos a ver cómo funciona este fantástico plugin que os enseño por aquí. El plugin se llama BoArt, las distintas plataformas de formación online Moodle que están disponibles son la 3.9, la 3.10 y la 3.11. Aquí tenéis versiones anteriores pero siempre para esas 3 versiones de Moodle, con lo cual disponibilidad a día de hoy, diciembre 2021, para esas 3. Así que antes de empezar a ver para qué sirve este plugin, pues como siempre invitaros a que os suscribáis a nuestro canal de webprogramación en Youtube o que también os suscribáis a nuestro boletín de novedades en la parte superior de webprogramación.com. Podéis pulsar en suscribirme y podéis dejar ahí vuestro correo electrónico y cada vez que haya un videotutorial de este estilo os avisaremos. Invitaros también a que pulséis me gusta en el videotutorial de Youtube si es así que os gusta, lógicamente. Que dejéis comentarios, si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, a la medida de lo posible los voy respondiendo. Y nada, pues dicho todo eso, vamos a ver para qué sirve esto. No puedo por menos de hablar de la metodología Kanban, vamos de hablar, de mostraros este recurso que os voy a dejar el enlace tanto en webprogramación.com como en la descripción del videotutorial de Youtube. La metodología Kanban es una forma de trabajo con listas de trabajo sin empezar, trabajo en progreso y trabajo finalizado. Un espacio colaborativo, tenemos varias columnas, en esas columnas se dan de alta tarjetas, en esas tarjetas se pueden dar de alta tareas, se pueden ir asignando personas, pasando una tarjeta de un sitio a otro. Bueno, si queréis utilizar Kanban a tope, Trello.com. La mejor herramienta para poder utilizar Kanban. Luego también Office 365 tiene alguna cosita, puedes mostrar las tareas como distintas listas, en columnas, pero bueno, es Trello. O sea, fijaros que el recurso que os dejo aquí, la metodología no la ha creado la gente de Trello, pero sí que son los que mejor la trabajan. Entonces, os dejo este enlace ahora en las notas del vídeo para que le echéis un vistazo si queréis. Y nada, vamos a ver este plugin, ya lo tengo instalado en la plataforma de formación online. El curso de pruebas, ¿cómo lo voy a llamar? Trello, ¿no? Es que no lo puedo llamar de otra manera. O sea, ahora mismo en este vídeo tutorial se están juntando dos de las herramientas de las que estoy profesionalmente enamoradísimo, que es Trello y el LMS Moodle. O sea, son dos herramientas estupendas. Entonces, vamos a ver este curso, lo he llamado Trello, por llamarlo de alguna forma, pero no podía ser otra. Entonces, bueno, os cuento. Según tenemos un curso, puede ser el formato que sea, lo que hacemos es activamos la edición. Con la edición activada, pulsamos sobre añadir una actividad o un recurso en el tema que nosotros queramos. Podemos añadir todo lo que queramos. Y aquí tenemos nuestro tablero Kanban, ¿vale? Nuestro tablero Trello. Pulsamos en él, le ponemos aquí, pues vamos a poner, por ejemplo, lista de tareas, ¿vale? Aquí tenemos diferentes ajustes en el tablero, ¿vale? Tenemos aquí lo típico de Moodle, pero bueno, aquí un poquito lo específico del tablero sería esto. Yo por ahora no voy a poner nada, simplemente guardo cambios y mostramos. Y el sistema automáticamente nos ha creado un tablero Kanban con tres columnas que no tienen nombre. Pulsamos doble clic y, por ejemplo, podría ser sin empezar, en progreso y finalizado, ¿vale? Podemos añadir más, varios, o yo qué sé. Muchas veces en los tableros Kanban, algo que se utiliza bastante, son enlaces de interés, ¿vale? Entonces yo puedo llegar y decir, pues, por ejemplo, copiar. Y puedo decir aquí, enlace de interés. Le damos ahí al más y ponemos plugin para tener Trello en Moodle, ¿vale? Pulsamos aquí, ponemos ahí el enlace, posto. Ya tenemos esto aquí, ¿vale? Vamos a poner aquí otro, por ejemplo, descarga Moodle, ¿vale? Ponemos aquí, url, la mejor plataforma de formación online. Ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo podemos ir moviendo, podemos mover de una lista a otra, ¿vale? Simplemente con arrastrar y soltar, ¿vale? Entonces, básicamente, esto es. Es muy sencillo, pero yo creo que os va a venir muy bien. Y, claro, tiene un punto muy interesante. Esto es colaborativo. Esto, si un usuario lo mueve, se lo mueve para todos, ¿vale? Entonces, ojo, esto no es como otra tarea donde el profe la crea y los usuarios no pueden hacer ninguna otra cosa. Esto es colaborativo. Entonces, claro, ¿para qué está esto pensado? Para trabajo, para trabajo un grupo que todos puedan tocar. En plan de que voy a organizar esto y aquí dejo las tareas. Imaginaos que dejamos las tareas aquí. Y que cada uno la vaya cogiendo. Podemos hacer una columna con el nombre de cada uno, ¿vale? Que la vaya haciendo. Entonces, bueno, pues, interesante. Si le damos aquí a editar ajustes, aquí os repito que tenéis las distintas opciones de configurar este plugin, ¿vale? Así que nada, si os gusta, instaladlo, funciona muy bien. Y utilizadlo. Que la verdad que es una herramienta que puede venir muy bien cuando hacéis temas colaborativos, espacios de trabajo común en Trello. Hace poco me ha preguntado una persona que quiere utilizar un Trello para el seguimiento de un proyecto. ¿Se puede? Pues claro que se puede. Si es que Trello... Perdón. Quiere utilizar Moodle. No sé si había dicho Trello o Moodle. Quiere utilizar Moodle para hacer el seguimiento de un proyecto. Claro que se puede. Se puede porque en Moodle puedes guardar un montón de información, tiene calendario, tiene mensajería interna entre los distintos usuarios, foros para debatir cosas. Y ahora encima con herramientas como esta, pues facilita todavía más poder hacer el seguimiento de un proyecto, un trabajo colaborativo con esta herramienta, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por haber llegado hasta este minuto de videotutorial que al final me ha alargado un poquito más de lo que me gusta y nada, que tengáis una muy buena jornada.